El 80% de la energía eléctrica consumida en el mundo proviene del vapor, lo cual muestra que el vapor es la forma más eficiente y económica de producir electricidad. La gran paradoja es que no existen equipos que produzcan electricidad a partir del vapor a baja potencia. La mini central termoeléctrica con motor o hidráulico a vapor y transmisión hidrostática puede producir electricidad en forma rentable usando biomasa o energía solar, desde 1 kWh. La mini central termoeléctrica no usa una caldera convencional para generar el vapor. En cambio, usa un sencillo recipiente que se calienta mediante una fuente de calor y tiene en su interior un serpentín por donde circula agua a presión. El recipiente se llena con un metal o una aleación, que se vuelve líquida a menos de 100 grados Celsius y es muy estable y no tóxica. Cuando el recipiente se ha calentado y el metal se ha fundido, la transferencia de calor es excelente y el agua que entra con presión al intercambiador sale convertida en vapor presurizado. Mediante válvulas, el vapor mueve un pistón de gran diámetro solidario a otros pistones de menor tamaño que actúan como bombas hidráulicas, succionando aceite desde un estanque y entregando pulsos de aceite a presión. Los pulsos de aceite no son útiles, el caudal es intenso en corto tiempo y luego baja, con lo cual la presión varía bruscamente. Por eso en el circuito se instala un acumulador que actúa como atenuador de pulsos, que cuando se activa, produce un flujo continuo que mueve un motor hidráulico. Cuando el motor hidráulico mueve un generador se produce energía eléctrica. Los motores de vapor movieron el mundo durante 100 años. Recogían las cosechas, movían las maestranzas, las fábricas y producían también la electricidad. Había motores de vapor de todo tamaño, de 2 caballos de fuerza, de 5 caballos de fuerza, motores a vapor portátiles y motores que superaban los 1000 caballos de fuerza. Los antiguos motores de vapor eran de bajo rendimiento. Gastaban gran parte de su energía en roce al tener que mover complejos e ineficientes mecanismos, como el conjunto biel de pistón, el volante de inercia, los mecanismos de sincronía e incluso los sistemas de refrigeración. La transmisión hidrostática de este nuevo motor a vapor elimina todo lo accesorio y transmite la energía del vapor usando energía hidráulica, que es una de las formas más eficientes de transmitir energía. La energía hidráulica permite hacer lo mismo que se hacía antes, con la ventaja que los nuevos sistemas son más eficientes que los viejos sistemas. La mini central termoeléctrica puede funcionar quemando biomasa, como desechos agrícolas, desechos animales u orgánicos e incluso bosque nativo con las políticas adecuadas de manejo. Si se cuenta con la biomasa, la inversión en la mini central se recupera en muy corto plazo, un año. En el caso de usar energía solar, la mini central puede instalarse en el foco de un colector solar del tipo plato parabólico. Con un plato de 3 metros de diámetro ya se podría producir varios kilowatts de electricidad. Se puede instalar un segundo intercambiador de calor que se calienta con biomasa y usa el mismo sistema de generación en ausencia de sol. En congeneración, el intercambiador de calor en metal fundido es altamente eficiente para recuperar el calor perdido en un motor diésel. Se podría generar al menos el 5% de la potencia nominal del motor en electricidad. Este sistema sirve en motogeneradores diésel y en motores marinos. Mi nombre es Ernesto Gutla, soy ingeniero civil mecánico de la Universidad de Chile y soy el responsable de las ideas que se han expuesto en este video. Tan responsable que hay dos solitudes de patente hechas por mí referidas al tema. La idea básica de todo lo expuesto es un pistón que oscila, genera pulsos de aceite que mediante un acumulador se convierte en un flujo continuo que mueve un motor. Esta es la idea básica. Cada vez que yo la he planteado, desde el punto de vista técnico no he tenido opiniones negativas. Lo que sí pasa que cuando se empieza a hablar de las posibilidades del sistema en cuanto a rendimiento, formas de mover el pistón, facilidad de construcción, campos de aplicación, siempre se plantea una pregunta. Si el sistema es tan bueno, ¿por qué nadie lo ha hecho antes? En realidad no tengo respuesta a esa pregunta. Lo que puedo decir es que espero que cuando se construya se cumplan las expectativas. Alto rendimiento y bajos costos de operación y fabricación. De forma que este sistema se convierta en la alternativa para la microgeneración eléctrica, no solo en Chile, sino también en el mundo. Que cualquier industria, persona, comunidad, pequeño pueblo, puedan generar su propia electricidad. Es más, una industria puede mover su maquinaria usando directamente la energía hidráulica, lo cual mejora notablemente el rendimiento de todo el sistema. Y además, yo esperaría que esta microgeneración se haga con biomassa generada en el mismo lugar que se genera electricidad. de forma que el sistema permita bajar los costos en energía y crear fuentes de trabajo. En resumen, una planta de microgeneración de estas características es ecológica. No contamina, no daña la capa de ozono, tiene una baja huella de carbono, permite economías y genera fuentes de trabajo. Por todo eso, esta planta de microgeneración realizada con una mini central con motor óleo hidráulico y transmisión hidrostática es una alternativa sustentable para la cogeneración eléctrica que merece ser apoyada financieramente. Gracias.